Como el viento no llego cantando, soy feliz y siempre me quiero, un partido sin ser pasado, de no ser amor como el viento, y a la tarde que voy llorando. Un agradecimiento pues al señor Ricardo Suárez, un aplauso para el perfecto por favor, muchas gracias. A ver, se volví a dar. Aplausos. 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 Tú y yo descubrimos el primer amor Quisiera volver a comenzar Ya no puedo soportar Es terrible este dolor Es difícil cuidarme Es daño este mirar Necesito un calor De cuando estabas tú ¡Ese coro! ¡Esa cuerpita! ¡Eso! ¿Por qué me dejaste tan solo? Sin rumbo en mi vida y sin tu amor Tú y yo descubrimos el primer amor Quisiera volver a comenzar Ya no puedo soportar Es terrible este dolor Es un futuro Esa luz de tu mirar Necesito tu calor Como cuando no estabas tú Por allá me escuche Eso Muchas gracias Hacen un aplauso, por favor, para ustedes, que es un domingo desde Guayaquil, para esta rica firma, Alema Mayo, con ustedes. Gracias, feliz, sobre todo eso, que lo quieras. Tanto que a veces, me pregunto, por decir, si no conoces de mí, son dos palabras, ¿cómo has podido enamorar así? Y yo, no quisiera, que esta hermosa fantasía, me hará sufrir, cuando me tenga que marchar. Tú y yo llevamos, caminos diferentes, pero en el alma, la misma dirección. Te llamaré, y tú vendrás, aunque el destino se desviza, me encontrarás. Siempre te voy a querer, dos, 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 más. Somos una multitud, cuando te salvo a buscar. Siempre te voy a querer, dos, 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 más. Somos una multitud, cuando te salvo a buscar. A ver, un ritmo, la chica más guapa. ¡Dale! 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 Y me押imal Y meี่í desde el corazón, ¡Dale! Te agradezco, demor, todo este ciento, me duele el alma, a empezar de escuchar. ¡Maldita! ¡Dale! Me llamaré, y tú vendrás, aunque el destino se resista, Me encontrarás fuerte, siempre te voy a querer No somos dos, no somos más, somos una multitud Cuando te salgo a buscar, siempre te voy a querer No somos dos, no somos más, somos una multitud Cuando te salgo a buscar Muchas gracias y ese abrazo, que me gustó Vamos a ver, que canta más fuerte A ver, Lujito, la chica que me acompaña Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas de equivocar Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Y que te vayas bien ¡Eso! A ver, un grito a las chicas ¡Las chicas solteras! Y que te vayas bien ¡Alesi! 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 ¡Alesi!